Por ti, Chris. Levantad los vasos. El padrino propone un brindis. Nunca he visto una novia tan hermosa. Ni conocido un amigo mejor que el novio. Les deseo largos y hermosos días del estío al invierno de sus vidas. ¡Por la novia! ¡Vivan los novios! ¡Bien! ¿Quién está con ánimo para comenzar un baile de arco? ¡Sí! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.